Luego de haberla visto en fotografías, logré dar con una danza de diablos de Corpus Christi que desconocía. Quédate hasta el final del video para conocer más sobre esta tradición ampliamente arraigada en la República de Panamá. No sin antes invitarte a darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya me bajé aquí en Supercoclet y voy a hacer Supercarnes, voy a hacer Supercarnes a ver qué bus agarra para el cocate. Bueno, allá está Supercarnes. Y allá siempre hay parada de buses. Bueno, no hay ni humbo. Tras mi breve paso por el cocal del Corregimiento General Victoriano Lorenzo en el distrito de Peno Nomé, en la provincia de Coclé, durante las festividades de San Juan, conocí una danza de diablos de Corpus Christi que solo conocía en fotografías. Y sin saber que estaría en esta festividad cultural, logré saber un poco más de ella. ¡Gracias! 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 Estamos en el cocal de Peno Nomé, del Corregimiento General Victoriano Lorenzo. Ok, cuéntanos un poco, si hay comentaria que el Corpus Christi está aquí en el cocal. Ok, esto, nosotros aquí en la comunidad del cocal, en conmemoración del Corpus Christi, pues, hemos creado un grupo de diablicos pañuelos, donde formamos un grupo de jóvenes y niños en conjunto, pues, con mi persona y con el apoyo de padres de familia, de catequistas, donde, como lo mencioné, están jóvenes y niños de diferentes edades. Entonces, nosotros aquí, los diablicos pañuelos de Peno Nomé, se caracteriza por ser un grupo de diablicos muy sencillos a diferencia de otras provincias. Por lo menos, nosotros, nuestro vestuario es muy sencillo, muy básico. Aquí solamente usamos un solo fajón. En otras provincias utilizan cruzados, utilizan chalecos. El de acá de Peno Nomé es así, muy sencillo. La máscara que están, que utilizan nuestros diablicos, fueron confeccionados por ellos mismos. Aquí mismo, en nuestra comunidad. ¿Qué forma busca algo relativo a la naturaleza o al diablo? Sí, más que todo enfocado en lo que es diablicos, pero son diablicos más sencillos, no son tan diabólicos. Pues, como uno le dice, si observas, muchas sencillas, no tienen esos polmillos, esas lenguas, esos cachos así tan grandotes como en otras provincias. Entonces, nos caracterizamos por eso. Muchas sencillas en el atuendo que utilizamos zapatos sencillos, zapatitos sencillos, color negro, las medias, las cintitas. Los cascabeles y básicamente pues la camisa blanca, como lo que usaban los campesinos del tiempo de antes. ¿Cuántos niños integraron? Bueno, nuestro grupo ahorita mismo está integrado por 12, entre jóvenes y niños, 12. Bueno, como te mencioné, es un grupo que fue formado hace menos de un mes, realmente no tenemos mucho tiempo. Nos presentamos en la festividad del Corpus Christi de nuestra comunidad, el COCAL. Si hemos participado, ya nos han invitado a la comunidad de Churukita Chiquita, un encuentro folclórico que hubo. Y bueno, aquí dentro de nuestra comunidad hemos hecho nuestras presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!